Hola amigos, espero que estén muy bien. Si es la primera vez que ven uno de mis videos, mi nombre es Rosario y les doy la bienvenida al canal Reemprender. En este video les voy a mostrar un recorrido por un local multirubro de once, donde van a encontrar una gran variedad de artículos. Si les gusta este tipo de contenido, los invito a suscribirse al canal y también a activar la campanita de notificaciones. Y ahora sí, comenzamos. Nuevamente voy a tomar el subte para ir a once, desde la estación Constitución, tomo primero la línea C y luego lo combino con la línea A, hasta la estación Alberti. El local que les voy a mostrar está ubicado en la calle Larrea 356 y se llama Beleza. Ahora vamos a ingresar a este local y vean lo grande que es, donde van a poder encontrar artículos de blanquería, maquillaje, bazar y más rubros. Encontrarán toallas a 330 pesos y toallones a 750 pesos. Estos son albornoz que salen 850 pesos y quedan puestos de esta manera, como vieron en la imagen, y también este es el mismo artículo pero estampado. Los repasadores con motivos navideños salen 130 pesos. Y son varios diseños con esta temática. Y miren qué lindos los estampados de estas alfombras de baño, que salen 435 pesos y este diseño fue el que más me gustó, qué hermoso. Estos salen 570 pesos. Las frazadas con corderito interno para bebés salen 880 pesos. Si están buscando insumos para hacer tratamientos en las pestañas, miren la variedad que van a encontrar en este local. Y voy a mostrarles no solamente todo lo que venden en este video, sino también con más detalle, como están viendo estas pestañas o estos peines, cepillos para pestañas, para que puedan ver bien los precios de cada artículo. Quizás están buscando uno en especial. Por lo que voy a tratar de mostrar cada uno de más cerca y también algunos más detenidamente. Y es por eso que este video tiene una duración más larga que los que siempre suelo subir. Espero que les guste de esta manera. Y si es así, por favor, escríbanme en los comentarios. Para que los siguientes videos también los grabé de esta forma y les puedan ser más útiles. Venden también tornos para uñas y el más económico que van a encontrar es este que sale 600 pesos, pero como ven hay de precios muy variados. Si les gustan las cosas lindas y curiosas, miren qué lindo este espejo con ventilador. Y este me parece el más lindo, era un espejo con luz. Vamos a ver artículos para que nuestras pestañas sean más lindas como arqueadores y estos repuestos de arqueadores salen 70 pesos. Para los días de mucho calor también venden ventiladores portátiles. Continuamos con el recorrido del local y ahora vamos a ver la sección de bazar que es la preferida de muchos, incluyéndome. También encontrarán varios modelos de mates, también de botellas de aguas, tienen una gran variedad. Tazas y otros artículos más. Estas mini botellas de agua me parecieron muy lindas, miren qué hermoso diseño de la llama y también estos vasos tenían unos diseños muy lindos. Esta botella con manija también fue otro de los artículos que más me gustaron, salía 560 pesos y miren qué hermosa esta taza grande con frases muy motivadoras. Salen 690 pesos. Creo que de todos los locales multirubros que vimos, este es uno de los que más variedad de tazas venden. Miren esta que viene con la cucharita incluida, que es ideal para regalar. Y estas vienen en un set de 3 y salen 750 pesos. Y también para regalar pueden llevar estas tazas mágicas que salen 660 pesos. En Beleza también van a poder encontrar cajitas organizadoras como esta que sale 250 pesos. Ahora vamos a recorrer la sección de librería donde van a poder comprar estas lapiceras que son clásicas de los locales multirubros. Creo que en casi todos están. También van a encontrar colores muy económicos a 65 pesos, crayones a 70 pesos. Este sello de unicornio sale 180 pesos. También van a encontrar notitas con diseños muy tiernos. Miren que lindo este de unicornio. O estos con un osito. Estos planificadores salen 480 pesos. ¡Suscríbete al canal! Los botones anti-mosquitos salen 60 pesos. Estos son los que hace mucho los mostré en un video donde mostré algunas compras y les comenté por si no lo probaron que a mí me resultaron de una eficacia media. Creo que me picaban menos pero no era que te evitaban por completo que los mosquitos te piquen pero sí reducía la cantidad. Para aguas vendían algunos modelos. Este sale 440 pesos y es para niños. Y miren que lindos estos repasadores. Creo que son los más lindos que vimos en todas las recorridas pero creo que no los podré usar de lo lindos que son sino que los pondría para decorar. Son muy lindos. Y ahora vamos a continuar viendo artículos para manicura y pedicura. De uñas postizas tienen muchos modelos. Miren qué diseños. No les pude acercar tanto a todos porque quería que principalmente vean los precios pero acá podemos ver de cerca algunos de los diseños. También venden exhibidores de distintos modelos. ¡Gracias! 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 Y vamos a continuar viendo más diseños de uñas postizas. Y ahora vamos a recorrer una sección que en general en la mayoría de los multirubros que vimos anteriormente no tenían mucha variedad o directamente no tenían este tipo de artículos que son insumos para peluquería. ¡Gracias! 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 Mochilas venden algunos modelos principalmente para niñas. Esta sale 2.000 pesos. Y esta es una opción también para regalar en Navidad. Miren qué lindo este lavarropa. Me llamó mucho la atención porque lo vi con muchos detalles y acá pueden ver también el interior. Y ahora vamos a ver la sección de artículos para maquillarse y también maquillaje. ¡Gracias! 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 Y como les comenté en el video anterior donde recorrimos algunos locales de la calle La Rea les iba a estar mostrando lo que me pedían en los comentarios y en este caso les voy a mostrar organizadores de maquillaje y también espejos con luz que es lo que me pedía Dana en el comentario. En Velesa venden varios modelos de organizadores para maquillaje y este fue el que más me gustó. Salía 1.100 pesos e incluía el espejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!